sale continuamos rápidamente con la parte número 2 mira aquí aquí te agrego un cuadrito pero todavía no lo veas mira 2 26 entre 2 cómo le vamos a hacer para eso vamos a recordar rápidamente una suma aquí si un rectángulo para que recordemos este espacio no va a contar para el problema sale nada más es para recordar mira te acuerdas cuando sumamos 45 más 45 no sumamos 45 más 45 son no hay lo que hacíamos era ir de fila por fila así era primero las unidades y luego las decenas también en otra operación que ya te aprendiste por ejemplo 45 por 3 no multiplicas 45 por 3 cuánto es no repartías primero unidades y luego decenas o si tenías que multiplicar por dos números 45 por 45 primero las unidades decenas y luego otra vez unidades acá y decenas con este sale vales esto es importante recordarlo por eso te hacía yo tanto énfasis en los en primero y en segundo respeta la fila respeta los lugares respeta el número del lugar de cada quien anota siempre los regañaba anota en el cuadrito de abajo no anotes en otro cuadrito siempre en fila ya sabían cómo era yo bien enojo bueno pues ese es el gran secreto para hacer este esta divisiones estas divisiones de dos números o de muchos números sale y ahí va dice puedo puedes repartirnos los 26 entre dos por favor está bien pero vayan uno por uno sale vale entonces ocupamos este primerito de aquí sale vale este todavía no primero este dos niños dos cantidades cuántas veces se repite para llegar al 2 2 por 0 0 2 veces el 1 es 2 que bueno por cierto que si escribieron todas las tablas ayer miren ya lo encontré dos veces el 1 es 2 a 2 veces 1 es 2 2 2 veces 1 es 2 igual donde va el igual 2 veces 1 es 2 recuerden que tengo que poner el resultado siempre 2 veces 1 2 por 1 es 2 que hago hacemos una resta se acuerdan entonces de dos dulces de dos dulces que tenía la señora compraron dos cuantos quedan cero ahora cómo vamos a hacer este número aquí viene el gran truco y vamos a hacer otro pedacito para recordar sale vamos a esto es nada más para recordar en tu mente fíjate aquí te acuerdas 45 por 2 por 2 todo rayado está quedando 2 por 5 10 no 2 por 4 8 y 1 9 apete entonces 2 por 22 no no está por un rayón estoy haciendo 2 por 5 10 2 por 4 8 y 1 que llevábamos 8 9 ¿no? ahora que hicimos con este 2 2 por 5 10 otra vez lo poníamos aquí abajo no lo recorriamos hacia acá 2 por 5 10 y 2 por 4 y 1 que llevábamos 8 9 ¿no? entonces ya se hacía la suma 0 9 y 9 muy bien aún así tuviera muchos números se iba a ir recorriendo esto se hizo de ladito se hizo como en diagonal bueno esto parecido no tan igual parecido pasa en las divisiones se va a ir cayendo se van a ir cayendo los números la suma era lo más fácil porque se iban poniendo donde les tocaba pero en la división el 6 o el número que sigue aquí el 7 el 20 el 8 el 13 el 8 no no vamos a ir trabajando en línea el truco más grande de una división es que se caen ya acabé de usar el 2 ya usé este de aquí y puse una resta y me quedó el 0 pues que crees voy aquí aquí voy en este renglón voy bajando voy bajando voy bajando voy bajando así que este que voy a ocupar lo pongo en el renglón que estoy ocupando ya no ocupe el primer renglón ya no ya ocupe el segundo ahora voy en el tercer renglón que es este entonces tú que te voy a ocupar ahora vámonos para acá abajo sale vale vámonos a la parte 3 gracias